¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo completar el nivel Harley y Yedra al 100% en LEGO DC Super Villanos. Para completar el nivel al 100% tendremos que jugarlo en el modo libre. Hay que tener en cuenta que podremos salirnos de la zona e incluso del nivel tras recoger lo que nos falte sin tener que completarlo. Y así ahorraremos tiempo de juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que sabré hacerlo. ¿Creéis que podéis detener a Lex Luthor? ¡Inteligente! ¡Pero no volverá a ser tan fácil! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Ni siquiera llevas guantes de jardinero! Soy una con el mundo natural Sois unos intrusos en mis dominios Creo que esta vez prefiero quedarme al margen ¿Qué habéis hecho? ¡Animales mataplantas! ¡Ah! 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 Si cojo esto, no me quedaré sin lo que me dio Waller, ¿verdad? Una vez más, el príncipe de los acertijos se sale con la suya Empiezo a estar muy harta de tus triquiñuelas ¡Ah! 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 ¿Pero qué pasa? 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 Gracias por ver el video.